De gracia, señores, contigo, bendita fuente de las mujeres y bendito el brujo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena de gracia, señores, contigo, bendita fuente de las mujeres y bendito el brujo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos, en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amara nuestra Señora. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo que acabamos de cantar es el salmo número 22, grito de angustia y canto de alabanza. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que nos ofenden, perdónamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llén eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de los siglos, amén. Que la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús ha trabido. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Presidente eres el líder humana, coordinadora. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Bésame, Señor, me habéis sorprendido. Bésame, Señor, me habéis sorprendido. Amigo entre todos, clemente y dueño mío. Bésame, Señor, de haberte ofendido. Jesús amoroso, dulce Padre mío. Bésame, Señor, de haberte ofendido.